Vivir en la ciudad es siempre un tema continuo con respecto a la movilidad y eficiencia en tus traslados. Pero, ¿existe un vehículo que sea seguro, maniobrable y resistente sin perder los atributos de facilidad de movimiento en la ciudad? Quédate a ver este video del nuevo Qt de Bayash y conoce más acerca de él, estás viendo Alecaster Motoblogs, bienvenido. Amigos, yo sé que el día de hoy esperaban un producto nuevo de Bayash y aquí lo tienen y van a decir dónde está la moto, pues no, el día de hoy no es una moto, el día de hoy es este carrito, amigos, así es, porque Bayash también tiene una línea, tenemos cuatro llantas, ya no son dos. Se llama Qt, es el nuevo modelo que están manejando nuestros amigos de Moto Central y el día de hoy lo vamos a estar probando, vamos a ver qué tan fácil o difícil es, así que bienvenidos a mi primer día manejando el nuevo Qt de Bayash. Como están banda, el día de hoy vengo manejando el nuevo Qt de Bayash, sí, de Bayash. No es un auto, no es una moto, es un Qt de Bayash. Es una nueva, bueno, no es nueva, de hecho ya tienen el mercado, ocho años nos dijeron, ¿no? Ocho años y pues lo estamos probando hoy porque nos dieron la oportunidad, la confianza y todo el apoyo de nuestros amigos de Moto Central para poder andar en la ciudad haciendo unas pruebas. Yo la verdad nunca había manejado auto y pues esto es un mundo totalmente nuevo para mí, pero me está gustando. Obviamente al inicio sí tiene su cuestión ahí rara que uno tarda, ¿cuánto me tardé? ¿10, 15 minutos, media hora en acostumbrarme? Ajá, más o menos. Y ahí vamos, ahí vamos, o sea, no lo tengo todavía dominado porque todavía me cuesta hacer algunas cositas que estoy muy acostumbrado a cómo se maneja en la moto. Así es amigos, pues aquí empieza nuestra aventura en el nuevo Bayash Qt, este pequeño móvil que nos trae la marca India y que como ya bien sabrán, a pesar de que su tamaño por fuera es bastante compacto, por dentro la verdad es que me sorprendió lo espacioso que se puede sentir. No importa si eres alto o eres muy gordito, realmente nunca vas a sentir que vienes apretado en este pequeño móvil, es muy muy espacioso y me gusta cómo viene acomodado. El motor de 236 centímetros cúbicos es Fuel Injection y cumple con básicamente todas las normas internacionales de seguridad y ambientales. La velocidad máxima controlada puede ser hasta de 90 kilómetros por hora, es muy seguro y cómodo para los pasajeros porque todos los asientos incluyen cinturón de seguridad. El rendimiento es de hasta 35 kilómetros por litro, eso quiere decir que es hasta 65% más rendidor que cualquier vehículo de cuatro ruedas en el mercado. El tipo de motor es de cuatro tiempos de doble bujía con la misma tecnología DTSI de todas las motocicletas Bayash, es totalmente Fuel Injection, es refrigerado por aire y un radiador anticongelante. Su máxima potencia es de 13.28 caballos hasta 5.500 revoluciones y el torque es de 19.6 Nm al alrededor de 4.000 revoluciones también. Eso quiere decir que aunque sea pequeño, la potencia que va a tener para poder salir de las pendientes bastante inclinadas y no irse hacia atrás es suficiente incluso si traes pasajero o carga en la parte de atrás. Así que por esa parte no te tienes que preocupar. La transmisión es estándar desde cinco velocidades y también incluye reversa. Los frenos tanto delanteros como traseros son de tambor. La capacidad del tanque es solamente de 8 litros. El peso en bruto de todo el vehículo es de aproximadamente 394 kilos. Su longitud es de 2.7 metros, su anchura de 1.3 y la altura de 1.6. O sea que aunque las dimensiones generales, como te decía anteriormente, son pequeñas, realmente por dentro es muy espacioso. La suspensión delantera, que es independiente, es de doble brazo principal y trae una barra antivuelco. Eso quiere decir que si vas un poco rápido y haces una vuelta muy cerrada, este tipo de suspensión evita que tu pequeño automóvil se voltee, como en algunas ocasiones hemos visto que pasa. Pero en este por lo menos traes la seguridad que viene preparado para ese tipo de situaciones. La carga máxima es en realidad de tres pasajeros más el conductor, aunque haciendo unas pruebas mientras estábamos con los amigos de eje central, vimos que caben perfectamente cinco personas. Pues así es amigos, el día de hoy ya terminamos de hacer la prueba de manejo de este Qt de Bayash. Es una experiencia bastante interesante, está divertido el carrito y la verdad es que está muy fácil de manejar. La verdad yo nunca había manejado y ahorita en cuestión de una hora, hora y media, pues ya le pudimos mover bastante. Nos fuimos ahí bastante lejillos y está bastante interesante. La verdad es que se me hace muy práctico, se ve pequeño pero por dentro es bastante espacioso. Atrás puede ir perfectamente dos o tres personas y aquí pues te da espacio suficiente para poder maniobrar los brazos. Nunca sentí que me pegaran ni nada, entonces está bastante bien. Y bueno, obviamente al ser un motor pequeño el consumo es bastante bajo, así que vas a tener muchos kilómetros sin tener que estar recargando tanto el tanque de gasolina. Ahorita hicimos casi dos horas de manejo y no le bajamos ni siquiera una rayita, entonces está bastante bien. La frenada bien, la aceleración se siente. Obviamente al ser un motor de moto adaptado para una carrocería con dos personas y en un caso que tuvimos ahí tres personas, pues obviamente sí se siente que en algunas partes puede ser que le cueste un poquito acelerar, pero realmente es una potencia que se me hace a mí suficiente para lo que es, ¿no? Entonces está bastante bien y pues vamos a andar aquí en moto central, ya conocen el lugar aquí en Cumbres de Maltrata y Eje Central. Es el lugar donde pueden venir a conocerlo, a probarlo y pues obviamente a que les peticen alguna promoción que tengan. Ya saben amigos, aquí andamos y ahorita nos seguimos viendo. En resumen, este vehículo nos brinda un espacio compacto y amigable para quienes recién empezamos a conducir cuatro ruedas. Estéticamente es bonito, espacioso y eficiente tanto en consumo de gasolina como en potencia final para tu día a día en la ciudad. El modelo que probamos fue el demo, pero la versión final incluye el parasol tipo cortina, los videos polarizados de grado 2, un kit de calcomanías deportivas y el líquido desempañante. Este vehículo también incluye herramienta de emergencia en la cajuela delantera, un gato hidráulico, llanta de refacción, un pequeño ventilador en la parte superior y un módulo de audio MP3, USB, SD y auxiliar ya instalado. Las ventanas son corredizas y en la parte superior tiene instalada una parrilla de carga. Que complementa muy bien todo el área de accesorios. Si quieres conocer este modelo en vivo e inclusive probarlo, te sugiero que vayas directamente con el distribuidor autorizado. ¿Te lo comprarías? Si tu respuesta es sí, no olvides contactar a nuestros amigos de Moto Central para recibir asesoría, opciones de pago y más información. Déjanos tus comentarios aquí abajo y no olvides suscribirte, activar las notificaciones y seguir en todas nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo video. Recuerden, donde sea que anden, vayan y vuelvan seguros. Bye. Bye.